hola qué tal amigos de motor evolution esperemos esperamos que se las estén pasando ustedes súper genial en esta tarde calurosa aquí en méxico y bueno le traemos para ustedes la nueva nota del nuevo hyundai santa fe y les traemos lo que son los precios versiones y equipamiento para aquí para méxico y bueno no se imaginan cuánto nos han preguntado nuestros clientes acerca de la llegada de hyundai santa fe aquí a méxico comentaba el señor pedro albarrán segundos antes de revelar las especificaciones de su nuevo suv con motor turbo y altos niveles de seguridad y un equipamiento de confort mucho muy completo ya que son las principales cartas de presentación de lo nuevo de hyundai aquí en nuestro país y bueno como tal el hyundai santa fe para que para méxico no es un producto completamente nuevo en algunos mercados de europa y de norte américa se ha se ha venido vendiendo esta misma generación desde el 2013 pero apenas hace unos meses recibió una actualización estética importante que la mantiene vigente dentro del segmento de los crossovers medianos y pues para sorpresa de muchos la nueva hyundai santa fe que llega a méxico únicamente cuenta con dos filas de asientos de hecho esta suv mediana mide apenas 4.69 metros de largo por lo que queda algunos centímetros lejos de los modelos como por ejemplo el honda pilot la kia sorento o la nissan pathfinder que si cuentan con tercera fila aunque por precio se coloque a un nivel mucho muy parecido bueno ya su verdadero fuerte recae en su nivel de equipamiento está disponible en una sola versión solamente que ya incluye faros de xenón cristales de privacidad techo panorámico de cristal vestiduras en piel monitoreo de punto ciego cámara de reversa cuadro de instrumentos con pantalla de 4.3 pulgadas y sistema de infotenimiento con un display de 7 pulgadas y navegación entre otros ahora bien mecánicamente también hay sorpresas para esta suv en lugar de recurrir a un motor de 6 cilindros esta hyundai bueno y en esta marca optaron por un motor turbo de 4 cilindros de 2 litros para dar vida a esta suv santa fe ya que desarrolla 240 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque suficientes para cargar con la más de una tonelada y media que pesa en total esta suv la hyundai santa fe ayudará al crecimiento de la marca aquí en méxico que a dos años de su lanzamiento ya comercializado 50 mil unidades solamente aquí en nuestro país y se trata de un lanzamiento arriesgado pues claro que sí ya que considerando que por el mismo precio encontramos modelos con una tercera fila de asientos pues sus dos argumentos como por ejemplo el motor turbo y el equipamiento full pues su detalle es el siguiente bueno vamos a dejar el precio y el equipamiento que trae esta esta nueva camioneta la hyundai santa fe sport que su precio es de 504 mil 900 pesos y cuenta con un motor turbo de dos litros una transmisión automática de seis velocidades rines de aluminio 19 pulgadas faros de xenón faros de niebla vestiduras en piel frenos de estacionamiento de estacionamiento de pie todavía es de apachurrón quemacocos panorámico cortina trasera lateral con ajuste manual asientos delanteros con ajuste eléctrico asiento de conductor con ajuste de memoria control de velocidad crucero climatizador automático de doble zona controles de audio al volante apertura inteligente de cajuela sensores de reversa cámara de visión trasera monitoreo de punto ciego modos de manejo configurables cuadro de instrumentos con pantallas de 4.3 pulgadas cuenta también con una pantalla táctil de 7 pulgadas conexión bluetooth usb y auxiliar sistema de navegación siete magníficas bolsas de aire controles de tracción y estabilidad y cuenta con un asistente de arranque en pendientes bueno pues este es el equipamiento que tiene esta nueva SUV la hyundai santa fe que parece venir sumamente muy equipada con el tema de seguridad ni hablar no viene completa y bueno prácticamente es el precio para esta camioneta esperemos que aquellos entusiastas de esta marca pues obviamente la puedan disfrutar y adquirir próximamente bueno pues esta es la nota recuerden que se la traemos hasta ustedes gracias al portal de motor pasión médico a los cuales les enviamos como siempre un fuerte saludo y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y chamacos para aquellos que se hayan comprado ya esta camioneta háganos favor de pasar a presumirnos la decirnos qué tal les ha ido y bueno pues nos vemos hasta el próximo vídeo muchachos les dejamos las imágenes de la camioneta ya ustedes nos dirán qué les parece y no olviden dejar sus comentarios y no olviden suscribirse al canal nos vemos hasta la próxima pórtense bien no olviden suscribirse al canal